Un grupo de padres, profesores y niños del Jardín de Niños Lluvia de Colores, número 519, pidieron ayuda al alcalde Francisco Gasco Barreto para que se les done materiales de construcción y puedan levantar aulas para los menores porque vienen estudiando en el predio de una vecina. Sí, hoy día hemos llegado junto con los niños, como ve, y con los padres de familia para que puedan, acá las autoridades, tener conocimiento de la problemática que estamos pasando acá los niños, de que tenemos que desalojar el ambiente, la habitación donde hemos estado nosotros trabajando. Le quedan algo de ocho días como para poder salir, según el pedido del dueño. Sí, exacto, ocho días, pero gracias a también acá la municipalidad nos ha dado la opción de que podamos ir habitando unos ambientes dentro del polideportivo, que está cerca nuestra institución. Tras enterarse los padres de que el propietario del inmueble regresará para ocupar su vivienda este 28 de julio, estos se encuentran solicitando cualquier tipo de ayuda, no solo a las autoridades ediles, sino también a los moradores de su zona. Hemos hablado ya con el alcalde, que es amigo del alcalde, pero dice que la municipalidad no nos puede ayudar en esa parte. Nos podría ayudar, sí, en lo que es la construcción del jardín, sí, dice, pero así que nos don de triplar y eso no puede, dice. Usted va a tener que costear los propios materiales. Sí, por eso estamos viniendo, ¿no?, con los papás y los niños, para que alguna identidad que nos apoye en lo que es este clavos, este triplay, este rní, este parantes. La directora del plantel, Rocío Carlin, informó que los 48 niños estudiarán provisionalmente en los ambientes del polideportivo Julia Barreto, ubicado en dicha urbanización, por lo que volvió a pedir apoyo a la comuna para que puedan construir salones de madera.